La lluvia golpea atrás de mi, que cristal El ultimo cigarro que prendí, me hace mal Y me quedo solo, otra vez estoy sin amor, sin voz El ultimo minuto entre tu y yo, es fatal Te vistes y me vuelves a besar, y te vas Y me quedo solo, otra vez estoy sin amor, sin voz Mágico sueño del alma, goma de mascar usada Eres fruto prohibido, para un corazón que te ama Mágico sueño del alma, goma de mascar usada Eres fruto prohibido, para un corazón que te ama Mágico sueño del alma, goma de mascar usada Tu amor en agonía, tu amor en agonía, no puedes comprender Una noche cualquiera, buscaré la manera, de que otro ocupe mi lugar Se te nota distinta, ya no eres la misma, pienso que ya no tiene nada mas Y si espero que me hace pensar, que las cosas empiezan a enfriar Y yo se la razón, se enfrió nuestro amor, ahora solo te resta marcar Fría, te estás volviendo fría, tu amor en agonía, no puedes comprender Fría, te estás volviendo fría, tu amor Marón, traxas fuego Marón, traxas fuego Mágico sueño del alma,ormirlo Mágico sueño del alma, sólo te abra Hable, quien romja el alma, óoxawall Y lo rezo, que te espera sugener Para congregation, que másILIRO